Generalmente gran parte de la población de la provincia de La Pampa, no solo dentro de la ciudad, porque si bien hay muchos chicos que vienen a estudiar de afuera a acá, también les cuesta conseguir alquiler al momento de pedir garantías. Eso es un tema que está afectando muchísimo, ya que están pidiendo barbaridades, ya sea como, por ejemplo, recibos de sueldo de 50.000 pesos, que nos pasó en el transcurso de la semana, estamos todos al momento de cumplirse los contratos, de vencerse los contratos, que pidan eso es una locura, que pidan garantías con recibos de sueldos estatales, no todos tenemos familiares que trabajen en el gobierno, ¿no es cierto? Con propiedad, eso es otro también. Después el tema de los requisitos, muchas familias tienen hijos, muchísimas familias tienen hijos, y el hecho de que cada vez que llames y te ofrezcan una vivienda con dos habitaciones y te preguntan, ¿tenés hijos? Y les decís que sí, te dicen, no permitimos niños, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos a parar entonces? Si no nos provee el estado de una vivienda, no tenemos la posibilidad de poder entrar a los planes, ya sea procrear, el IPAB, ni hablar, entonces, ¿qué hacemos si tampoco podemos alquilar porque no podemos llevar a nuestros hijos? La propuesta de ustedes concretamente es que lo que hicieron en el Consejo Liberante es que se regule esto, que tenga una intervención, en este caso, del municipio. Exactamente, se hizo en Buenos Aires, que eso es de conocimiento de todo el mundo, ¿no es cierto? Pedir acá también que el municipio nos provea de esas garantías que tanto nos cuesta conseguir para poder alquilar, esa es una de las cosas. Otro de los planteos que se hizo fue el hecho de las viviendas que están deshabitadas, que nos den la posibilidad de poder pagarlas mensualmente, un leasing, que es así como se le llama, poder pagarlas mensualmente con derecho a compra. Entonces, yo creo que esa sería una de las formas de poder bajar el alto índice que hay de habitacional, ¿no es cierto? Dentro de la provincia y de la ciudad. Ustedes son un grupo de vecinos autoconvocados que se están reuniendo una vez por semana, contanos en dónde, digo, para aquellos que se quieren sumar. Nos autoconvocamos, el lugar de reunión es en el sindicato de prensa, en la calle Yrigoyen, al 469. Ahí vamos los días miércoles, a partir de las 20.30 horas, para que todos puedan llegar, porque mucha gente trabaja, a partir de las 20.30 horas los estamos esperando, para que lleve cada cual la problemática que tiene a la hora de poder alquilar, de conseguir una vivienda. Y bueno, entonces, así todos juntos podamos armar propuestas para poder llevar y poder solucionar esto de una vez por todas, que realmente es grave.